Nos encontramos con Jorge Luis Ábalos Ramón, presidente del Partido de Acción Nacional en Tabasco. Jorge Luis, ¿en qué consiste la homologación y cuáles son los beneficios que traerá la homologación de las elecciones del 2012 para los ciudadanos o para el Estado en general? Bueno, mira, primero el beneficio que le vemos es la parte económica. Ustedes saben el gasto que representa para el gobierno o para las instituciones. Sí, el desembolsar para un proceso y a los tres, cuatro meses para otro proceso. Entonces, en la parte económica nos ahorramos, o los ciudadanos se ahorran un buen recurso económico, que eso bien se puede invertir en otras prioridades para Tabasco. Por la parte económica. Por la parte electoral, desde luego en las elecciones intermedias la participación de la ciudadanía es menor, porque al final de cuentas siempre hemos comentado y estamos conscientes que los partidos políticos han sufrido un desgaste en los últimos años. Entonces, con la homologación donde las candidaturas al gobierno estatal, federal, se hacen en un solo día, en un solo evento, eso trae como consecuencia que el ciudadano se interesa más por las presidenciales que por las estatales y las municipales. Eso, desde luego, cuando la participación de la ciudadanía es mayor, pues decimos que tenemos una representatividad mayor y desde luego, de esa manera, Acción Nacional o el pueblo de Tabasco o el pueblo de México se favorece, porque al haber una participación, pues es mucho mejor para todos los mexicanos. El hecho de que los ciudadanos se interesen por salir a votar, pues eso favorece muchísimo a la democracia de un país. Eso, desde luego, redunda en un beneficio, en una confianza de la ciudadanía para que haya mejores leyes, para que haya mejores programas de trabajo y todo lo que conlleva a la elección del 2012.